Música Nosotros hacemos por ordenador todo lo que no se puede rodar. En cine, Agora fue un trabajo muy importante. El camino también fue un trabajo especial, sobre todo por la relación con el director. En publicidad tengo muy buen recuerdo de aquel duende de la once del Rascar. Me cuesta trabajo llamarlo arte. Yo creo que quizás hay más parte técnica que artística en el día a día. Yo estudié ingeniería naval un poco por tradición familiar. Mi padre era ingeniero naval. Bueno, pues me matriculé. Me estaba gustando hasta que en un departamento de investigación estaban haciendo programas de multimedia. Y me enganché tanto al tema de la informática y el 3D que acabé sin entregar mi proyecto de fin de carrera y sin terminar la carrera realmente. Música Cuando nacieron mis hijas ya me costaba más estar fuera y decidimos que nos íbamos a volver aquí. Pero con la intención de trabajar en proyectos internacionales siempre. Trabajamos para todo el mundo casi todo el tiempo. Suecia, Estados Unidos, Argentina, China, Rusia, Australia. Música 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 Música